Hola, ¿qué han dado ya la mosaicilina? Hostia, ¿qué te han hecho en la cabeza? Yo me cojo yo esto que no lo sé. Te lo digo porque me lo tienen que poner más en el mundo. A ver, no hay paz, me han puesto un poco de... Vale, perfecto. Pues a mí me han puesto lo que ves. Sí, 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 ¿cómo es que van a dar la mosaicilina? Me la quiero tomar sobre la noche y media a nueve.